¡Suscríbete! Hoy, me dijeron que te vieron en la arena En la mesa de la playa, en luna llena Con secuencia de este gran efecto Y dance, 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 dance Hay calor en la ciudad, hay calor en la bahía Venga, nos fuimos de fiesta, de noche y de día Fusión internacional, bailar y bailar y alegría Venga, que siga la fiesta, de noche y de día Dance, 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 dance Para de noche y de día Dance, 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 dance Para de noche y de día Dance, dance, dance Para de noche y de día Día, día, día Muy buenas tardes hoy, sábado de entrenamiento Supongo que ya estás listo, lista en tu casa Que dedicaste este ratito solamente para vos Hoy vamos a trabajar piernas y glúteos Así que estate preparado Tenés que correr Ahora sí, necesitamos un poquito más de espacio Si tenés alguna mancuerna, algún peso Alguna botellita que hayas llenado con agua, con arena Con piedritas, con lo que tengas Tráelo, porque es un trabajo Es un peso extra que le vamos a agregar a cada ejercicio Así que, tráelo que lo vamos a trabajar Vamos con la gente que nos acompaña el día de hoy Hoy me maquilló, por supuesto, Karina Martínez Para Natalia Herrera Karis, siempre divina Aparte, ella está en el detalle Viste, viene tiqui-tiqui Me retoca para que no tenga brillo Para que no tenga nada Divina Un besito grande Karina Martínez Que nos maquilló para Natalia Herrera ¿Con qué productos? Con los productos de Rouge ¿Fuiste a Rouge? ¿Viste las cosas hermosas que hay? Esos iluminadores, perfumes Tenés que ir Porque tienen la última tendencia En maquillaje y cuidados de la piel A los chicos de Happiness Que nos trajeron Hoy unas cosas tan ricas ¿Viste todo lo que nos trajeron? Pancho, todo saludable Riquísimo Riquísimo Espectacular Un beso muy grande para los chicos de Happiness Mi busito de hoy Mirá lo que es mi ropa Bitnik Mariela me trajo este buzo Que es hermoso No sé si usarlo para hacer gimnasia Para salir a la tarde No sé Es una cosa divina Si estás buscando algún trabajito extra Si querés dedicarte a la venta de ropa Llámala a Mariela Pancho pone todos los datos acá Para que vos los busques en redes Es una excelente oportunidad Para venta de catálogo Te juro que se vende Pero así Como pan caliente Porque es espectacular La ropa buenísima De calidad Los precios súper acomodados Y unos modelos Que no los ves en otro lado Así que buscala a Mariela Rob nuestra ropa Es de Bitnik ¿Quién cuida este cuarpor Y el cuarpor de Gina? A las chicas de Mavi En Mavi vas a encontrar todo Para estar más linda que nunca Depilación definitiva Esmaltado semipermanente Uñas esculpidas Extensión y lifting de pestañas Tratamientos corporales y faciales Peinados para eventos O sea Vos tenés un evento Tenés que un cumpleaños Una fiesta de 15 Lo que tengas Vas a la mañana Y las chicas te dejan divinas Escuchame De la cabeza a los pies Porque el otro día Pancho lo dije al revés Dije de los pies a la cabeza Y Gina me dice ¿Dónde tenés los pies mamá? Bueno Fue como que me equivoqué Así que te dejan divina De la cabeza a los pies Las chicas están en 12 de octubre 579 Pero las podés buscar en redes Como Mavi Y ellas te dan el turno Te dicen todo lo que hacen También está buenísimo Como un paquete de regalos Así que listo Chicas de Mavi Pancho Arrancamos Con piernas Vamos a trabajar Cuádriceps Isquiotibiales Glúteos Todo Vamos a un corte muy chiquitito Botellita con agua Que comenzamos a entrenar Piernas Ahora ¿Te gusta nuestra ropa Bitnik? Este mes Mariela Hace un sorteo espectacular Lo único que tenés que hacer Son los pasos Que te vamos a contar En nuestras publicaciones Y te podés ganar Esta hermosa remerita Elegís talle y color Son hermosas Largas Divinas y cómodas Para la actividad física Bitnik Bahía Blanca Te lo regala Sabías que en la Muni Tenemos un asistente virtual Agenda el número 291-534-4099 Cuescañal QR Y Chatea Contera Impulsamos la innovación Tecnológica que la ciudad Necesita Municipio de Bahía Blanca